Hola mis amigas, ¿cómo están? Yo soy Liliana y ahora me encuentro acompañada de Ryan nuevamente para verles lo mejor de los conciertos que ocurren aquí en Tijuana y es por eso que ahora nos encontramos en La Revolución, pero más específicamente, ¿en dónde nos encontramos, Ryan? Así es Liliana, pues nos encontramos esta vez en el ámbito Rouge 2020, famosísimo por cierto, donde va a estar aquí esta noche con nosotros la DJ Internacional Sexy Dill. Ella es DJ Internacional, ella ha estado en Hecho Mundial, ella ahorita está en Telehit Televisa y aparte pues está ahorita con nuestra tina de DJ. Así es, es por eso que más a la lista vamos a tener la oportunidad de poderla entrevistar y convivir con ella, pues si ustedes no tuvieran la oportunidad de venir, nosotros vamos a hacer como si ustedes estuvieran aquí con los ojos. Así que no se despeguen, aquí estamos en emisores para todos ustedes. Muy bien, muy bien, muy contenta, oye, muchísimas gracias por recibirme porque aparte esta ciudad está hermosa, tengo que confesar que no conocía y está muy bonito todo. ¿Es la primera vez que visitaste la ciudad? Es la primera vez, bueno, conocía el aeropuerto pero nada más. ¿Cómo se siente esta noche, Sijón, esta noche? Muy contenta, la verdad, aparte el lugar es hermoso, la gente es súper linda, desde que nos recibieron, súper amables, fuimos a comer un restaurante delicioso, ahorita estoy contentísima. Perfecto, platíquenos un poco su historia como DJ. Pues, fue hace 5 o 6 años, empecé haciendo la imagen de voz sin marcas, no sé. Perfecto, me considero tu fan, ahora platíquenos un poco con quién has compartido escenario. Hoy tengo algo, les voy a platicar algo. La verdad, he estado, me encantan los lugares así, con este tipo de música, porque está increíble. Por eso tengo un poco de miedo, porque mi música no es tan así. Antes era súper circuit, pero me regañaron porque ya no tenía que tener así. Y ahorita estoy preocupada porque no tengo tanta música así. Bueno, a ver qué tal. Bueno, pero cuéntanos un poquito sobre tu estilo, tu propuesta, qué tal es ahorita. Pues mira, de hecho ahorita va a ser mi segunda producción, la que va a estar ahorita, ya la vamos a estar viendo el telehit. Y es más, la primera fue más como gringona, ya sabes, medio R.D. y así. Y esta ya es muy comercial, porque, digo, de bueno o de mala estoy mucho en combinación como a lo comercial, ¿lo saben? Pero a mí, yo amo este tipo de música. Yo, si yo pudiera, tocaría siempre esto. Me encanta. Oye, ¿y qué esperas esta noche aquí en Tijuana? ¿Qué esperas de tus fanáticos, de las personas que vienen a verte? Divertirme. Divertirme, fiesta, todo. Bueno, la verdad es que, yo creo que tengo uno de los mejores trabajos, porque a mí lo personal, me encanta la fiesta, la música, el desmadre, todo, bailar, bailo como un chapulín. Entonces, la verdad es que, pues eso espero. Divertirme mucho con la gente. Me da mucho gusto que, siendo mexicana, pues, lleves a tantos lugares esta música, que la verdad, siendo sinceros, pues, la música electrónica, pues, no es muy comercial. Pero tú estás llevando, como dices, el estilo, a tu estilo, estás guapísima. Me voy a cambiar al rato, ya me tendrán que ver. Perfecto. Un saludo para emisores, que es nuestro canal. Por supuesto, un beso y un saludo para emisores, con muchísimo cariño. Muchas gracias por estar aquí. No, muchas gracias a ti. Eso es todo. Bye. 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 Bye.